Trabajadores de las telecomunicaciones en el estado de Monaga se pronunciaron para rechazar los hechos de violencia vividos por un compañero de labores en el estado Táchira. Kevin Hernández, un trabajador técnico, fue secuestrado violentamente por un grupo de antisociales, de delincuentes, que buscaron una situación para generar un atropello contra este joven que estaba desarrollándose como todos los días en sus labores de trabajo. Fue secuestrado dentro de las instalaciones de una universidad en el mencionado sitio y fue golpeado vilmente. En estos momentos se encuentra ya recuperándose en un centro de salud en el estado Táchira y asimismo también fue destruida la camioneta donde este joven se trasladaba. Entonces nosotros queremos manifestarnos en contra de estas situaciones. De igual manera rechazaron la aprobación de la ley de amnistía. Aseguran que de la misma aprobarse los hechos violentos en el país podrían generalizarse. Desde el estado Monagas, Dayana Rodríguez, Notiminuto.